Nada, lamentablemente no han traído absolutamente nada, habíamos pasado un cuarto intermedio esperando que ellos movieran. Hoy llegamos acá con la esperanza de que podíamos hacer carga a un número más, lamentablemente ellos no han traído más nada. Bueno, nosotros realmente como dirigente gremial y como trabajadores vemos que se está dilatando mucho la situación y lo que están buscando es llegar a tener un conflicto, así que lamentablemente vamos a empezar a armarnos en instintas sesionales con los distintos secretarios generales, vamos a implementar a ver qué medida vamos a tomar, igual pasamos un cuarto intermedio para el miércoles nuevamente a las 9.30 de la mañana, siempre con la esperanza de poder arreglar en la mesa de negociación. Estamos realmente en una situación estancada dado a que nosotros nosotros no vamos a entregar, queremos defender los porcentajes lo mejor posible, ellos no tienen la intención de dar absolutamente nada, así que bueno, vamos a ver lo que hacemos. Mientras tanto, ¿qué se está haciendo en los galpones? ¿Hay galpones trabajando en la actualidad? Ese es el tema, que hay muy pocos galpones con muy poquitos días, nada casi. Allá por el 25 de septiembre, a fines de septiembre se van a empezar a abrir las atmósferas, yo creo que ahí se va a trabajar un cupo más importante y se van a trabajar más plantas de empaque y bueno, yo creo que vamos a analizar la medida para esa fecha, así que ya los compañeros que se vayan enterando, que vayan sabiendo que lamentablemente acá en la mesa de negociación no se puede arreglar, por lo tanto no nos quedan más opciones que ver qué medida vamos a implementar. ¿De cuánto es el básico de un trabajador empacador de la fruta? Ahora andan 4.000 pesos, 3.980, 4.000 pesos es el básico y bueno, con el incremento que nosotros estamos pidiendo podemos acercar a cerca de los 5.000 pesos, es lo que estamos buscando y por ahí considerando lo que ha aumentado los valores de la canasta familiar, lo que ha aumentado la fruta, estamos pidiendo simplemente que ese aumento que ha tenido la pera y la manzana esté también contemplado y reflejado en los bolsillos de los trabajadores. Gracias.